La llegada del expresidente Alfonso Portillo a su natal Zacapa se esperaba que fuera una gran fiesta, aunque decenas de personas se quedaron con las ganas de saludarlo. El exmandatario viajó de la capital a Río Hondo donde está su residencia, sin embargo, a pesar de que la comitiva de bienvenida llegó desde la tarde, el político se olvidó de saludar a los simpatizantes que lo esperaban. Luego de aguardar algunas horas, las personas empezaron a retirarse. Portillo regresó a Guatemala el miércoles desde Estados Unidos después de purgar una pena de 70 meses de prisión por lavado de dinero. Durante la conferencia de prensa a su ingreso al país, el exgobernante no descartó su participación en el proceso electoral de 2015. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.